Tengo la lista de fármacos que son comprobados para esta patología. ¿Qué tengo que hacer? Mi análisis de acuerdo a conveniencia, costos y efectos adversos también. La mayoría de medicamentos para la faringomidilitis aguda tienen pocos efectos adversos. Quizá la moxiclobulánico y la clinda tengan un poco de efectos secundarios gástricos, pero muy pocos. Puede ser tolerable si es que no tienen otro fármaco. Entonces, ¿cómo yo tengo que elegir un fármaco de acuerdo a conveniencia? ¿Y qué tiene que ver la conveniencia? A varias razones, pero principalmente yo voy a poner acá uno. ¿Cuál es? Es que al ser un antibiótico yo tengo que asegurarme que el paciente se cure y cumpla y termine el tratamiento. Entonces, les pregunto, ¿qué es más factible que un paciente cumpla? Un fármaco que se toma tres veces al día o un fármaco que se toma dos veces al día o un fármaco que se usa solamente en una dosis única. ¿Cuál sería el que el paciente más va a cumplir? Mientras menos dosis tenga un fármaco en general, es más factible que el paciente lo cumpla. Nuevamente, la mayoría de pacientes van a consultarles de frente, ¿no? Doctor, póngame la ampolla. Pero lo piden hasta para gripe, ¿no? No tiene sentido ahí. Estamos hablando ahorita de faringua amidalitis bacterial. Por este toco copiógenes, porque ya hemos hecho un análisis de probabilidad pretes, postes, etc. Entonces, acá ya hemos definido que sí necesita antibióticos. Pero no es porque la ampolla sea más efectiva. La efectividad es la misma. Pero pueden elegir un fármaco de acuerdo a la conveniencia. Y acá les he puesto la dosis total del tratamiento total, ¿no? Como les dije, acá ha usado 10 días de tratamiento de acuerdo a cómo se da. Entonces, en total, ya he hecho el cálculo y la penicilina no se tiene que es una sola dosis. La amoxi es 30. El ceparocilo, que es una cepalosporina primera, también se puede usar. Son más dosis, ¿no? La citro son 5 días, solo 5 dosis. De estas, la más conveniente para el paciente para cumplimiento o asegurarme yo la adherencia al tratamiento sería la penicilina. De ahí, en segundo lugar, sería la citro y las que tienen menos dosis, ¿no? Salvo que yo me asegure que el paciente va a cumplir, puedo usar los otros fármacos o el paciente no acepte un inyectable también, ¿no? También hay el otro extremo, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué tengo que hacer? Es analizar costos. Entonces, esto es de acuerdo al observatorio, que espero que a alguno le haya dado la curiosidad de revisar la bibliografía. Y hay una página web, si es que no la conocen, de la IGEMI, donde pueden buscar los costos de todos los medicamentos que existen en el Perú. Tanto en farmacias públicas de hospitales, como en farmacias particulares. Entonces, de acuerdo a eso, he buscado y he hecho los dos extremos, ¿no? De cuánto costaba el promedio del medicamento genérico y el promedio del medicamento de marca. Y, ¿qué hacemos? Multiplicamos simplemente, ¿no? Multiplicamos para ver cuánto sale el costo total. Ojo, no tiene ningún sentido calcular por día, porque les puede salir, de acuerdo a la dosis diaria, menos costo por día, pero al final son más días, ¿no? Se debe siempre calcular el costo del tratamiento total. Y eso lo definen, de acuerdo al número de dosis, del tratamiento completo. Esto es el costo total, si uso genérico o si uso de marca. Entonces, creo que los números son contundentes y tanto en genérico como en marca hay un orden, ¿no? Hay un orden de costo. No solo por conveniencia, sino también por costos. Si van a elegir genéricos, el orden sería, nuevamente, penicilina benzatínica en una dosis. De ahí, acitro, de ahí, amoxi. Miren, si el paciente no quiere ampolla, pero ustedes tienen sospecha de que el paciente, por ejemplo, ya ha tenido otros episodios y le han dado acitro, y no ha mejorado porque también me ha pasado. Ha habido casos que sí eran parimobialitis bacteriana y no mejoraban con acitro. Entonces, ahí elegíamos ponerle genicilina o amoxi, ¿no? O alguna de esas paloporinas primero. Pero es de acuerdo a esto, ¿no? De acuerdo a costos. No es porque a mí se me ocurrió. No es que me gusta más este laboratorio que este otro laboratorio, o que el visitador médico o la visitadora médica. No es por eso. Es por evidencia clínica y que yo tengo que hacer todo este análisis para yo elegir. Obviamente es mucho más difícil hacer esto frente al paciente, ¿no? Pero no tengo que esperar yo a tener al paciente enfrente para hacer estos cálculos. O deben hacerlo, perdón, para las patologías que ustedes van a tratar, ¿no? Lamentablemente en el Perú no hay, o hay muy pocos, estudios de bioequivalencia. Y el único que yo he encontrado desde este año, o sí, desde este año publicado en la revista del INS, que si van a elegir amoxicilina no usen genérico. Lamentablemente tienen que usar de marca. ¿Por qué? Porque los cuatro, creo, blotes que estudiaron en ese artículo no eran bioequivalentes. Pueden googlear, está de libre acceso en la revista del INS. Lamentablemente estos estudios necesitan financiamiento, ¿no? Y un laboratorio no te va a financiar este tipo de estudios. Pero bueno, debería ser una regulatoria del INS estandarizada para todos los fármacos, ¿no? Debe ser esto regulado, porque si no... O sea, nosotros confiamos como médicos que estamos haciendo la mejor receta, pero al final el paciente no mejor. Y no es tanto por nuestra responsabilidad, sino ya escapa a nuestra responsabilidad, que es que nosotros confiamos en que la farmacia le va a dar o el fármaco que va a servir, ¿no? Que tiene la eficacia demostrada, ¿no? Porque ojo, ¿no? Los estudios que ustedes ven, comenzando desde el Act Today hasta las últimas guías y todo eso, están hechos en países, en Estados Unidos y en Europa, que hay, perdón, regulaciones. Y los medicamentos que se venden todos son bioequivalentes. No es como acá, ¿no? Lo que está recomendado por guías en otros países sí sirven en otros países. Ok, entonces esto, digamos, que es lo que deben hacer ustedes cuando tengan que tratar un síntoma o tengan que tratar una patología. Acá se aplican otros antibióticos, otras infecciones, tienen que haber otras listas también. Bien, obviamente, si es manejo de olor, es otra lista que tienen que hacer este mismo análisis, ¿no? Para lo cual, obviamente, lo que yo he hecho es invertir tiempo en hacer una búsqueda de bibliografía, de ver eficacia, de ver la existencia, hacer una búsqueda en el observatorio de qué medicamento hacer cálculos, eso implica un tiempo. Pero al final es una inversión de tiempo, no es un gasto. ¿Por qué? Porque si ya he hecho este cálculo, ahorita ya no tengo por qué volverlo a hacer cuando tenga otro paciente que tenga que recetar un antibiótico para una amigalitibacterial. Porque ya sé qué fármacos voy a usar. Ojo, tampoco se queden con uno, ¿no? Deben tener por lo menos tres. Y esto sería ya para ustedes su medicamento P. El medicamento P, si van leyendo la guía, es el que está ya listo para usar. O sea, yo ya tengo mi lista, ya comprobé que es efectivo, ya sé que cuesta poco y el paciente lo va a cumplir, simplemente lo indico. Pero en acuerdo con el paciente, nuevamente. Si el paciente prefiere ampolla, perfecto, ¿no? Le puedo indicar la penicilina, pero si el paciente no quiere ampolla, escojo el siguiente, ¿no?